Pero maleo, ráncate- Y advancing a Die Where? That was a dying And these People used! Desmond! Sp Rules on! Lossota Yed ah ¡Tále, está ahí! ¡Vote, está ahí! ¡Pégalo, pégalo! ¡Uyuy on 3! ¡Bien! ¡Poténagra! 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 ¡Rush to this! ¡Muente, muente a la derecha! ¡Muente a la derecha! ¡Mate a la Hupa! ¡Poténagra basales! ¡Te hay sufrido! ¡Poténagra basales! ¡Suprido! ¡Mate a sufrido! 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 ¡1, 2, 3! ¡Poténagra! 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 ¡No lo rodeen! ¡Déjalo que lo rodeen a ellos! ¡Vale a donde quieras a su derecha! ¡Vale a donde quieras a su derecha! ¡Mate a la Hupa! ¡Mate! ¡No se le peguen! ¡No se le peguen! ¡Vale a sufrido! ¡Mate a la Hupa! ¡Mate a la Hupa! Matelo, matelo, ok, 2, 3, 1, 3, 4 Taupe a koopa, a koopa, a koopa, a koopa Pote la raga, to raga, to raga Ok Mbappé, es un nique Mbappé, 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 Mbappé A la derecha mío, Mbappé a la derecha mío Maten Mbappé a la derecha mío Pote Jonco, puke Jonco Pote Jonco, puke Jonco, Jesuit, salto más, 1, 2, 3 Ok, maten Mbappé, escuchen,gguese al norte, moo, fernol, moo helling West to north, 1, 6, 3, 2, chavy, no ¡Eh! ¡Pot! ¡M cap! ¡C Calma! ¡Potalo! ¡Potec que derecha! ¡M capa de derecha! ¡Rucha derecha! ¡Vengan a hacer azul! ¡Está cruzando en elOOOOO! ¿Está cruzando el jeje para el mírido? ¡Ele viene hacia el exterior! ¡Vengan a hacer azul! ¡Vengan a hacer azul! ven al sur vamos a hacer esa canta mp, mp, para díselo para díselo para, para, para cuidado, hola salgan, salgan, salgan vamos a reunirnos, tibeme, tibeme vamos a quedar aquí, tibeme rápido más izquierda, izquierda, izquierda venga, venga, venga tibeme rápido, tibeme, tibeme ok, tibeme, tibeme si, 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 si nunca, nunca te apete van, ven a derecha, ven a derecha escuche venga norte venga venga venga, venga 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 venga, que no llegan por abajo watch out the fucking de esa mierda no se cómo se en inglés, la verga matelo, where the fucking sewer pero esta hueleada verga matelo, entre, 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 rápido ok, bueno tibeme, cuidado, espérate ah, es que duelo eh no no puedo tengo para mi que lo siento en el barco Vengan por la alcantarilla Vengan por la alcantarilla ¿Quién la alcantarilla? Les volé a tomar Compto de suers No puedo Michelle Vengan por la derecha Vengan por la derecha Me pego contigo Loi Vengan por la derecha Péguense la izquierda Maten a Bercy Bercy Maten a Bercy Jupa no tiene maná Jupa no tiene maná Maten a Jupa Casi Ven Alonso Ven Alonso Ven Alonso Ven Alonso 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 Ven Alonso Compotame John Alonso Jolaba Curtir En la derecha Pase por el sur Ponte por el sur Ya estoy bien Echén derecha Den la vuelta Por alcantarilla No, pero por cualquier otro lado Den la vuelta Maten a Bercy 1, 2, 3 Colón Bercy Entra Entra Venga al sur derecha Ponte en a Helis Ponte en a Helis WTF? no o que venga sur agarren a dicen wey digan un tarjo de los druis wey un tarjo que vean rápido Mátena Kira sasin Kira sasin a sur derecha wey pueden instigarme come to me come to the fucking east te queansin de blanco league ronnie league ronnie podme podme i need potters take league ronnie league ronnie league ronnie league ronnie ok move straight walk de alosan que no tengo blanco take hoopa hoopa everyone on hoopa they have no mana rodeen a hoopa matelo matelo A la verga Ok mate a la Sábana La Sábana a la izquierda La Sábana a la Izquierda La Sábana, el de Azul A la izquierda es Goldlight No se que verga Put logic Yonko, pues Yonko, pues Yonko Otra vez Ok maten a Yonko, pues ten a Yonko, pues ten a Yonko Ok, muevanse, muevanse por la derecha Muevanse, muevanse por la izquierda Muevanse, muanten a la izquierda Maten a la sábano, la sábano, una, dos, tres, valenche No, te pego, yo no te pego Llegan por la derecha, valenchello Llegan por la derecha, valenchello Ok, vengan a la sábano, una, dos, tres, la sábano No puede ser que no tengamos el combo para matar a la sábana Es que, ¿qué hacen a la izquierda? ¿Qué hacen por allá, güey? Pero, ¿qué es este tipo? Pasa, la sábano, pasa Vénganse por la derecha, güey Maten a la sábano, maten Una, dos, tres, la sábano, no le da Pense, 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 pense Una, dos, tres Ni así, güey, escuche, escuche Va como en tres, paren, va como en tres, va Una, dos, tres, poten a freeze Porden a la sábano, ok, alto milo El de blanco, alto milo, una, dos, tres Poten a freeze, alto milo, alto milo, alto milo Agarren la espoda, agarren la espoda Maten a alto milo, maten a alto milo, alto milo Alto milo, ok, muévanse izquierda ¡No, güey! Venga, venga a la izquierda Ok, agarren a Aizen, 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 Aizen Aizen, 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 Aizen No, ya cagaste full freeze Venga a la izquierda, venga a la izquierda Está bien separado el pingo, no sé qué pedo Venga a la izquierda, venga a la izquierda Pase a la izquierda Venga a mi pali show Están bien separados, no saben que está Pase a la izquierda, aprovechado Venga a la izquierda Venga a la izquierda Venga a la izquierda ¿Dónde está el team? Venga a la izquierda Venga a la izquierda Venga a la izquierda Venga a la izquierda No sé, somos bien pocos Venga a la izquierda, venga a la izquierda El Devastation Wain Roteando la puta tableta No sé de dónde está el Tingo Salida a sur Sur y izquierda Viene, vienes en el hombre Vuelelo, vuelelo, vuelelo Vuelelo, 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 vuelelo Una, dos, tres al trunco Vuelelo, pues nada mal duelo Vuelelo, pues nada mal duelo Vuelelo, vuelelo Te pude a escucharle Vuelelo, vuelelo Vuelelo, venga a la figura No, espérame, ¿puedo llegar o no? Vuelelo por lealdar Vuelelo Vuelelo, vuelelo Vuelelo, vuelelo Tingo, un saludo Vuelelo, vuelelo Vuelelo, vuelelo, vuelelo Vuelelo, vuelelo, vuelelo no hay nadie RAS MOVE RAS MOVE MOVE RAS MOVE RAS MOVE ya volamos a chave conmigo volamos a la izquierda agua me llegaron aquí jorra la verga Javi pasa 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 hey vayan al final gol we lalo oh my god estaba bien sleeps hacen una manera a la izquierda en el puenteorum caí Justin es un marido salto 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 Chavi, 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 Chavi. Ya, ya, peguense, peguense, peguense. Yo pa'quí me voy, porquí. Te voy a casar. Ok. Mata a tu tionca, tu tionca. Venga, guel, 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 guel. Mata a tu tionca. Péguense derecha, péguense derecha. Péguense todo. Nadie se mueva. Hey, Lalo, quieres que juntemos la gente y llegamos por otra vez. Sí, junto a los que están por otra vez. Ok. Mata a tu tionca. Mata a donde, ¿verdad? Ok, escúchale. Péganse a uno. Uno, dos, tres. Péganse, 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 péganse sur, maten a Alonso, maten a Alonso. Péganse cervecita, ¿dónde vas? Péganse. Chavi. Ok, escúchale. Ok, escúchale, enche sur derecha. Una, dos, tres. Más autistas, más autistas, más autistas, más autistas. Más redes, más redes, más redes, más redes, más redes. Mira, salga en izquierda, guálen. Una, dos, tres. No hueves en ahí, guel. Shit. El lo que es que el ori. a poder atender que llegue el demonio sal manita sal manita 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 gracias manita por no pinches de venezolano dentro de la Theya venezolano no 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 no, apenas siguen, apenas muy bien aquí quien viene, quien viene, quien viene que huevo yo tengo que comprar las chicas, quiero comprar las chicas quiero comprar las chicas, quiero comprar las chicas venezolano asqueroso tu pinche de tener que ganar nada que asco ¿dónde esta vídeo? tomas cual es la llave de aquí yo he puesto el dinero, yo he puesto el dinero no hay ganas lesis para juntarnos aquí rápido manita, colete derecha manita colete derecha manita ¿Dónde está nuestro equipo? ¡Qué guay! ¿Dónde está el equipo? ¡Ya, lo he conseguido! Estamos llegando, el centro del centro es el último tipo ¿Cuánto tenemos? Tentamos uno más que viene ¿Nos demás? yo tengo pesetas ok, ok, ok ¿Cuántos tienen los pesetas? No sé ¡No! No, no! No, no me déjamos no los comprenderé de nuestros números ven ven ¡No les les IPv6! No les les IPv6 ¡Dónde está el país! Podemos llegar, pero no les pueden tener ¿Que puede? Sí, 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 sí nadie más, ¿eh? ¡Que puede? ¡Whítese! Si usted diga y le caímos ¿Dónde? 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 No, deberíamos ir dentro. ¿Dónde? Sí, sí, sí. Voy a obtener la key rápido. Te matamos a Alonca, te matamos. ¿Será que nos matan antes de ella? Digo, vamos a caer, güey. Vamos a caer, güey. ¿Dónde? Vamos a caer, güey. ¿Dónde está Alonca? Estaba aquí con Alonca, güey. Oh, wait, the key is all the way. I have it, I know, I opened it already. The gold key? Yeah, I have it, come. Who else is here? Oh, there's one more, sorry. Oh, este Diagono spot by the main. Oh, este Diagono spot by the main. Wow, el que fue, wow, el que fue. ¿Dónde está Alonca? Emble, last person emble, last person emble. I think he holds it here, right? Xavi, 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 Xavi! Yeah, I'm going. I think he holds it here, right? Xavi, 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 Xavi! Xavi, 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 Xavi! I'm pretty sure I'm 15. Yeah, same. They're all in the... Xavi, 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 Xavi. They are not here, I think. So just try Xavi, Xavi. We killed him? Cut, cut, cut. We can kill him, so that it's serious. No, 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 we're there. No, 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 no. I actually think it's on your spot, Tony. Yes, pull it. Me? No, because then if there's a mage east, you gotta get a pump by the race tiers. Xavi! Xavi, Xavi, come here. You don't have hinkies? Eh, heal me, I'm going to CoinBless. Wait, you don't have Blaster now? You mean dying? I don't have that. Do you think we can do something behind it? No. Well, yes, but Lalo is not there. The truth is, Mariko. No, we're already here. When we killed him, Lalo, no. Oh, well, come here. I'm going to run. Um... Toma. Toma, wey. Quieres que vengan para Thais, tú? Sí. Yeah. As you walk, truly, Martin Nyeh3, Like I think that this is where's the käy? Gracias. 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 Ya. Holden está arriba abajo. Están pegando todos. Ya, se murió. WHAT? IT'S MY EXP. 60K! Quien se cofinxes? Unions are at the north. 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 Unions are joined our channel. So it's Timmy. Timmy's north. Stop STM. Ruchat was full. Unions are at the south. Unions are at the north. Unions are at the north. We should not leave Alonzo down there. Escuchen, Alonso, quédate en el pasillo donde te dejé, güey, con una persona más, güey, para que no, si se quieran salir, que nadie salga de ellos, güey. Entre todo él. Ya se fueron, ya se fueron. Pero creo que se tepearon, Lalo. No todo, güey. Raga, ¿ya se fueron de aquí en Fiula? Sí, ya se fueron, ya se fueron. Ya, ya se lo vieron todos ahí, güey. El Benny se lo vio ahí, el Benny se lo vio ahí. LOL El stop is in here, está en el norte, güey. Ha perdido aquí media hora. No, no vamos a alcanzar ese dato, güey. Ah, ya, ya, ya. ¿Quién sacó la quince de jupa, güey? Yo, güey. Yo, güey, voy a ir a la playa. ¿Quién? Hace frío, güey. Uy, esa mamada. Hace calor. Ey, Tomás, ¿quiénes zumbis? Ey, las quince que sacaron ahí, güey, ahí adentro, güey. Como hicieron TP1 con a todos, güey. ¿Eh? Hey, Charly, Alfonso ahí está adentro. A ver, desconectalo y checale. Ya, ocupo salir mis estimados. Víctor, cuídame. Cantito en lo que me da Excel. Güey, ¿quién es el zumbis? Víctor. Ey. Hay varios de ellos, güey. Güey, ahí debe de estar el de las quince, güey. Ya, 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 ya. Pero el peor es que si ruchamos ahí y vamos a... Víctor, cuídame, por favor. Voy a dar éxito. Güey, yo digo que sí se metan al TP, güey. Si los ruchamos y íbamos jugando ahí, güey. Sí, sí, sí. Métanse, güey. Métanse y tú te quedas afuera. Yo les voy a tocar por fuera, güey. Es que también si nos quedamos ahí, te vamos a quedar después de TP. Ey, ey, ey. Ah, Jumarí está afuera. GG. GG. Güey, güey, no tienen líder, güey. Son del Castral. Es una pendeja que se murió. Vamos a estar desbastándonos. Mira, güey. Vamos a ir a matar a Demonic. Podemos ir... Podemos ir a matar a... Demonic, ¿verdad? Demonic, ¿verdad? No. Oh, he still looks hard, but... There's probably a good amount in there, but our team can easily wipe them out. Ya sea, güey, matamos a la adentro y no quedamos aquí, güey. ¿De qué? Si matamos a la adentro, güey. ¿Cuántos son adentro? ¿Cuántos son? No han venido de adentro. Si se meten, nomás dejen a alguien afuera para que no boxen a ellos. Vamos a matarlos de adentro. El traje se aplica en las mimis y se trapea. O sea, dejen a alguien afuera. Ah, no. Pero el chat del Alfonso está al sur. No, tú puedes trapear, güey. A ver, me voy a meter yo para ver si hay ahí, gente. Tú puedes holdear ahí. No te matan de tres sedes, güey. Pero tendría que ser hasta arriba, güey. Porque en cuanto bajas a la izquierda, puedes holdear. Esa es la primera. Después al sur, en la puerta. Me voy a meter a ver si hay gente. A ver, vamos por filo. Vamos por filo a la verga. Vamos por filo. Vamos por filo. Vamos. Vamos por filo. ¿Quién sacó la quince de Lonca, güey? Eh... Sazaril y Manita. Sazaril y Manita. Pero para qué de Lonca, güey. ¿Quién sacó la de el maker, güey? No. I think they could be holding the defense. We were just holding now. A lot of them locked out. Oh. Yes. Um, Exiba, the people who took a screenshot. El Wes no está ahí, güey. El Memopun sí está. Esa es una f**** TV de otros charlo, güey. Creo que es el Wes. El se suicidó. El se suicidó. El se suicidó. El ru... 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 Ahí está el Aizen, güey. Ya. Escuchen, a la izquierda que se trapea dos personas. Mira, aquí está... Fulkin a 324. Ya me contaste. Sí. ¿Te metiste a Colaborasales? Sí. Te mataron. No, pero esta la ISEN 301 Pero estan rodeando No, no estan rodeando wey No mas donde estas 4 ¿Nos metemos? Ok, escucha Don't go in, don't go in Don't go in Al tiro se loviaron ahi eh Don't run the shit I don't think they're holding this Ok They're not 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3 LOL No hay nadie No hay nadie? Vengase, estoy en medio Estoy otro de ellos Pero la ISEN se va a pelar Ahí se por la izquierda uno No hay nadie Ya esta el balón atrapando wey Yo estoy atrapando ¿Dónde están? A la verga ¿Cómo van a poner una alquina到? Vengase Güera huevo ya es nada mas esta El video debe estar retapando no? No se ve Ya no puedo hacer nada ¿Tapar? Sí, tapar sí pero Pero... ¿Qué van a hacer aquí? Oh shit What the fuck Are they booing to the system? No, no No, tenemos un niño justo ahí ¿Y el Verrazales? ¿Dónde está? Sí, sí, sí Oh, es todo enemigo Salta, salta, salta Aquí nos guasteamos bien, Isia Sí, guastele ¿Tiene alguien más allá por la derecha? No ¿Tiene alguien más allá por la derecha? Yo, alguien tiene que ir detrás de nosotros ahora Toma, pega el lugar Eh, lo calo No, no creo que nos peguemos detrás No No, no le da el pencil Alguien quédese En la entrada de Fibula Supongo que Los chicos deben ir en la entrada de Fibula Esperate, alguien se quedó en la entrada de Fibula Eh, vayas al Guashabi Vete con el Marcelo para el norte Y falten esa madre No, pero acuérdate que el Alonso se quedó tapando No vayas allá, güey Pero antes, eh Sí, sí Ocupamos Que es nuestra pena allá arriba, güey Hasta arriba, porque si no van a rushear al Alonso y lo van a matar Andale, y a mí Mira, el Afrin, el Afrin se muere, güey Aquí lo guasteamos, güey, bien rápido Oh, bueno, ¿qué haces todo aquí, Rons? Yo voy, pues ya Ah, me van a matar Con cuatro dentro, no te matan, güey Ah, Valencia, Valencia Cuídate conmigo, mejor Eh... Es que si sacamos al Alonso de ahí, güey Los vatos se van a salir, se van a salvar Sí, güey Pero no, es que tuvieron que haber secado unos afuera también Tú, güey El Vale está por atrás Sí 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 Sí, sí, ya se lo vi de esa época Más no me tang moeten ruinar a mí Rons, cura, me voy a cagar ¿Cuántas manos tienes, Xavi, en un video? El usuario se movió de tu canal. ¿Cuántas manos tienes? No, gastes manos, pega el FEM. Podemos traerle manos, pero... ¿Cómo? Justo ponlo bajo demonio, porque estoy seguro que puedes traerlo todo el camino. Sí, sí, sí. ¿Puedes traer algo ahí, Lalo? Pon un flasco bajo demonio. Sí, 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 sí. Ya sé, ahí está. ¿Y quién trae manos? El Alonso, pero está fuera. Si se metió, no se le va a matar, güey. Si se metió, no se le va a matar, güey. Si se metió, no se le va a matar, güey. Si se metió y no se le va a matar, güey. Me pueden traer manos. No traemos manos. ¡Ey, Alonso! ¿Dónde estás? ¿Quién trae manos? ¿Quién trae manos? Alonso está pecado, güey. Alonso está pecado, güey. No te metas, güey. No te metas todavía. Si tú te traes en esa corner, no te traes, así... Sí, sí. ¡Que te meta! ¡Que te meta! Alonso tiene mis manas Pero eso no es bueno para ti Porque hay que mantenerlo en el cuarto Tengo que hacer un doble push No, 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 no dale vivo dale vivo le estan echando un vergo de cosas pero un vergo con la puchera siiii su sumo hey tu mano tu mano avalancheno usted es avalancheno y todo le estan echando muchas cosas y este verga no tiene desintegra te voy a tirar debajo de ti a ver si puedo tirarte dejala en encuentro mira yo aquí traigo te va a mandar 10 ahí abajo de de la sio y ahí manda mas para adelante la sio debajo del mismo es el sumo porque sale el sumo avalancheno 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 avalanch No, esperate, esperate, no, abajo del mismo PUM, wey Eh, Abarth, tomas abajo de ti, abajo del mismo PUM No, te las puedo tirar debajo de ti, wey, debajo de ti Abajo de arriba, wey, abajo de arriba, wey, abajo de arriba, wey Ya le apasé a 300, hasta abajo de arriba ¡Qué más te las quiste! ¡Te las va a achar! ¡Aga, no, pírate! Te estoy diciendo que te esperes Güey, la lo que pego contigo Espérate, loco, espérate, me están matando, ¿no, wey? Me están matando full, wey, espérate ¿No te las agarraron? No, sí agarré 100, wey Pero espérate, échale una BP, wey, échale una bolsa, no sé, wey Ah, espérate, no, no, es que ahí está muerto, wey, no va a hacer nada Son 15 minutos, no va a tener 15 minutos, wey Tu hermana sí, wey ¿Y quién te va a traer hermanas, wey? Vayan trayendo, wey Pues que sea en TP1, ya, wey Eh, ya, ocupa más el memo, afuena, aviéntale una bolsa Échale una bolsa, no, ojo Vayan trayendo, wey, estamos... Y tu una BP, wey, y tu una BP Aquí tengo, aquí tengo otra una Es más, yo lo voy pegando, te lo juro, así lo... No, se cuesta mierda Tienen que pasar los 15, wey Tienen que matar el CD, creo que si lo matan Mira, le faltan 11 al de tu derecha, wey, y sales a la BP, wey Es que con mana aquí la puedo intentar, ya, wey Es que tengan tantas SDs ellos Como 13 DMs están matando, wey, no entiendo Pues escucha a Bidu, Bidu, te lo voy a ver también, wey Bidu, ¿ya tienes a ver tu esa madre? Espérate, espérate, espérate El ojo de memo te lo voy a entrar Ya regresó Lalo Espérate, verga Te estoy diciendo que te esperes, espera, wey No tienes SSA, wey Tiene bien poquillo Pues ponle las manas, Diu Abajo el memo punle, abajo el memo punle a las 3 cuéntalas Dale, ya, te listo Ya, dale Tengo pinta capa 1, 2, 3 Listo, ya la agarré, ya la agarré Y Diu, yo tengo 300 manas de Hellin, ¿te las llevo ya? Eh, sí, ven a hacer las... Pero es el que está bloqueando este wey Estoy bloqueando ese el pedo, wey Porque ya se la alguien, ya se la alguien Alguien que se dé TP y ya, wey ¡EY, EY, EY! ¡Se me cayó un poco, verga! ¡Jajajaja! ¡Combra el rum! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué fue con ti! ¡Jajaja! ¡No traes de suradita! ¡Jajaja! ¡No, no tengo hockey, wey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, malo! No tenía nada de este char, wey ¡Qué mierda! No tenía, no tenía suradita, wey No tenía chavita, wey No es mi char, no es el chito ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, no tenía nada de este char, wey! ¡Nada, chingada, wey! ¡Y eso es el chavi! ¡Jajaja! ¡Te dije, no te metas! ¡No, si yo puedo! ¡No, si yo puedo! ¡Si no se ha cao el supo, si podía! ¡Se vio, se vio! ¡Nomás era de guastearlos ahí, ya, wey! ¡Nunca tiene a matar allá! ¡Ugh! ¡Oh! ¡No puedo hacer chaval ahora, así! ¡No, no podemos! ¡Norchi! ¡Vamos allá, fuga! ¡No, wey! ¡Sigan ahí, wey! ¡Tadel, porque compras avalanches, wey! ¡Los matos! ¡Los matos! ¡Sigan ahí, wey! ¡Porque quiero! ¡Sigan ahí, wey! ¡Sigan ahí, wey! ¡No seas pendejo! ¡Güey! ¡Como tres es Dime mataron, wey! ¡Los dos sumo, wey! ¡Y las Fiery elemental, wey! ¡Tienen crítico! ¡Ellos tienen crítico! ¡Ellos tienen crítico! ¡Este char no tiene nada de imbuimen, wey! ¡Si no se... ¡Me hubiera pasado el puta imbuimen también, wey! ¡Si la guanta! ¡Ey! ¡Dale patras! ¡Cara! ¡The traffic jam up here, buddy! ¡Ey! ¡San! ¡Felix! ¡Ey! ¡Qué asco, vuela! ¿Nos vamos o qué? ¡Eres ese Dime mataron! ¡Oh, a powerfully! ¡Pres es D2 sumo! ¡Este chico está venido! ¡Me out, dude! ¡Ey! 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 No tienes que decir, este chido es la mierda You fucks are crazy There's no one even here This 680 EK streaming on Macabre This car is actually fucking insane Wink me